Andaba en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquellas noches sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y miraste pero se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que si te hizo tarde hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que si te hizo tarde hace rato se fue el barco Y te suelto las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si quedo cuando vos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!